Hola, les vine a enseñar como hacer slime. Bueno, los sonidos materiales son pegamento blanco, cola blanca y de slime. Que lo tenemos en los mercaditos, así. Bueno, les sacamos el contenido que tiene, y les ponemos un nuevo actor de color blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un ratito, diez años, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tres, seis, ocho, siete, seis, cinco, y lo sacamos, y lo sacamos. y y y y y y ahora vamos a hacer un truque y lo tenemos que ir súper muy gracia y lo acabamos todo y lo tenemos de la escuadra y lo tenemos que ir y lo tenemos que ir y lo tenemos que ir a ver y lo tenemos que ir y ahora vamos a ver y y y y y y esta es muy bajosa, solo con esto, la gente se pone muy grande, y entonces, que la gente se pone, y lo que queda, y lo que queda abajo, o sea que miren el contenido que tenía, esta, y lo agarra, con el rodillo a mi rap ¿Lo vamos a poner? ¿Lo vamos a poner? ¿Lo vamos a poner? ¡Mirla, se eso es mi un círculo! Ya Lo metemos Ya sé Así Y lo metemos Y lo metemos Ok Lo metemos Un sábado. Quitamos. Un. Un. Otemos. Un. Le quitamos todo. Todo. De nuestro dedito. Ok. y 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